Hola a todos, bienvenidos a otro video de WebTech Tutorial. En el video de hoy voy a mostrar cómo eliminar la lista de deseos en Aliexpress. Si desea eliminar su lista de deseos de su aplicación Aliexpress entonces aquí es como usted puede hacerlo. Abre la aplicación de Aliexpress y asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta. Después de iniciar sesión, sigue adelante y toca el botón de la cuenta en la esquina inferior derecha. En la página, selecciona la pestaña Lista de deseos y pulsa en Ver. Todo para ver todas tus listas de deseos. Para eliminar tu lista de deseos, simplemente pulsa en el icono de lápiz y el papel en la esquina superior derecha. A continuación, selecciona el artículo de la lista que deseas eliminar. También puedes eliminar todos los artículos añadidos a tu lista de deseos. Solo tienes que pulsar sobre el círculo que hay justo delante del artículo y pulsar sobre Eliminar en la parte inferior derecha. Vende su eliminación tocando Eliminar y entonces usted ha eliminado. Con éxito su artículo de la lista de deseos en Aliexpress. Así es como se puede hacer fácilmente. Si has encontrado el video para ser útil seguir adelante y nos dan un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal pulsando el botón de suscripción.